¿Qué hacer cuando te despiertas y simplemente no quieres hacer nada? ¿Quieres saber cómo rompo con eso? Te invito a que te quedes entonces y analiza precisamente lo que traigo a continuación. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Adormingo. Un placer que estés revisando esta información, sobre todo porque vamos a analizar cómo romper con ese patrón o con ese condicionamiento cuando te despiertas y no quieres hacer nada. Esos días donde puede ser que no hayas dormido bien, puede ser que simplemente te hayas despertado con el pie izquierdo, puede ser que no quieras levantarte ni siquiera de la cama. ¿Por qué? Porque no encuentras una razón por la cual hacerlo. Y aunque sabes que tienes que cumplir responsabilidades, simplemente estás en un estado mental deplorable, es decir, no quieres hacer nada y eso viene siendo uno de los problemas que mucha gente tiene. Bien, te voy a dar algunos tips que en lo personal utilizo cuando sucede uno de estos días porque al final, mira, no hay verdades absolutas, lo que yo te voy a sugerir es lo que a mí me funciona, puede ser que a ti te funcione, puede ser que no, sin embargo, considéralo porque dentro de lo que te voy a mencionar va a estar alguna de las claves que a ti puede ser que te resulte. Es muy importante comprender que vamos a tener días malos, vamos a tener días donde no queremos hacer las cosas sin embargo, el verdadero potencial de las personas sale a reducir precisamente no cuando la gente se siente bien sino cuando a pesar de los momentos complicados la gente hace lo que tiene que hacer es decir, disciplina se resume en hacer lo que tengo que hacer, tenga ganas de hacerlo o no. Por eso es tan difícil muchas veces que la gente se despierta temprano, que las personas hagan ejercicio que cuiden sus hábitos de alimentación, que cumplan con sus responsabilidades de manera diligente entre muchas otras cosas. Son aspectos que a veces ya suena hasta trillado, suena ya cansado suena ya me lo sé, pero las cosas no funcionan, las cosas no mejoran y simplemente ten en consideración esto. Cuando estés en un momento así y esto puede ser no nada más cuando te despiertas en la mañana, puedes tener diversos momentos del día donde quizá te despertaste bien, pero ya media tarde ya no, o bien al mediodía. Cada persona tiene relojes biológicos, es importante saber este primer concepto. Tiene un reloj biológico, de alguna manera nosotros tenemos mayor atención a diferentes horas del día hay personas que les funciona mucho más la mañana, tienen mucha mayor capacidad mental en la mañana hay personas que no, hay personas que es en la noche, hay personas que es en la tarde el problema surge cuando te dan una receta única. No, tienes que hacer esto en la mañana pero a lo mejor el momento más propicio para ti no es en la mañana, sino que puede ser precisamente en la tarde o en la noche es importante conocer o conocernos, ¿no? ¿Cuál es nuestro reloj biológico? ¿Dónde está nuestra mayor atención? ¿Qué es más fácil para mí hacer? ¿Un trabajo mental? Es decir, un trabajo que requiere a mi mente ¿A qué hora del día? Va a ser en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿sí? Y cuando yo esté en esa facultad, en ese momento, pues ¿qué más da? Es decir, si alguien me dice o si en la revista sale o si los gurús dicen lo que importa es lo que mejor me resulte a mí. En este caso, lo que mejor te resulte a ti. Entonces, empezando sobre esa línea, vamos a considerar qué sucede o por lo menos qué es lo que yo te puedo sugerir, no es absoluto, pero considéralo que puede funcionar cuando estás en un momento así, un momento de bloqueo un momento donde las cosas no funcionan o simplemente no te sientes con ánimo de hacer nada, ¿no? Y lo primero es, pues romper con eso. ¿Cómo rompes con eso? Entra el movimiento. Eso es lo primero que yo te sugiero. Entra el movimiento. Haz lo que tengas que hacer pero sal de ese estado. Entra el movimiento. Levántate. Camina. Sal de tu casa si puedes. ¿Sabes qué? Es que no puedes salir de mi casa. Entonces, ponte a hacer cualquier cosa dentro de tu casa. Ponte a acomodarla si es que eso te funciona. Ponte a limpiarla. Ponte a ordenar. Camina dentro de tu casa si es que no puedes hacer otra cosa. Es decir, yo lo que te sugiero es la parte física. Entra el movimiento. Eso, a nivel biológico, tiene un cambio. Te va, por lo menos, a distraer del estado mental donde estás. ¿Sí? Obviamente, por eso la gente sugiere el ejercicio, sugiere actividades físicas más, digamos, un poco más cargadas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lleva a la mente a generar endorfinas, dopamina, entre otras cosas. Y claro, vas a sentir mejor. Es decir, yo no conozco una persona hasta ahora que no haya ido al gimnasio y que se haya arrepentido de haber ido. Es decir, obviamente, sin que se hubiera lesionado, ¿no? Pero una persona que hace ejercicio se siente, por lo regular, no puedo decir que el 100% de los casos, pero a lo mejor el 99.99% de los casos se siente muy bien después de haber hecho ejercicio. Hasta ahora a mí no me ha tocado conocer una persona que haya hecho ejercicio y diga qué mal me siento después de hacer ejercicio, ¿no? Salvo que no se haya lastimado y aspectos así. Pero el entrar en movimiento se refiere a que hagas cualquier cosa para romper eso. Romperlo. Levántate donde estés. Si estás sentado, levántate, camina, distráete. Rompe con ese estado porque uno de los problemas principales es que se convierte en un círculo vicioso. No quiero hacer nada y como no quiero hacer nada, no hago nada. Pero en lugar de sentirme mejor, me siento peor. ¿Te ha pasado? ¿Por qué? Porque si nosotros no sentimos que estamos avanzando, no sentimos que somos productivos, no sentimos que estamos realizando algo, eso nos va a deprimir sí o sí. El cerebro funciona bastante... es curioso, ¿no? Nuestro cerebro reptiliano, de alguna manera, pues bajo la ley del mínimo esfuerzo, trata de hacer lo menos posible, trata de no estar en riesgo, trata de simplemente sobrevivir, pero con la mayor comodidad posible. Pero no nada más tenemos un cerebro reptiliano, también tenemos la parte de la neoportea cerebral, ¿no? Y entre otros, y nos lleva también a plantear precisamente que, pues entra en contradicción, porque a lo mejor tú no quieres hacer nada, pero una parte de tu mente sí quiere hacer, por eso es que te sientes mal. Una parte de ti sabe que tiene que hacer ciertas cosas y se siente mal si no las hace, pero la otra parte entra en conflicto y es que no, es que aquí estoy muy a gusto y me diqué pereza, qué flojera, y va a empezar a buscar justificaciones por las cuales no hacer, ¿no? Entonces tienes el cerebro frontal, el cerebro medio, la parte del cerebro reptiliano y demás, entonces es importante saber que muchas veces nos sentimos mal porque entran en conflicto. Si no entran en conflicto no pasará nada, es decir, pues tú, si no quieres hacer nada, pero no entras en conflicto, pues te puedes quedar ahí sin hacer nada y no sucede absolutamente nada, ¿no? Los animales y demás, sobre todo los más primitivos, pues se rigen bajo esa línea y no sucede nada, pero nosotros, pues empezamos a ser seres mucho más emocionales, más analíticos, nos movemos hacia los resultados y demás, entonces empiezan a generarse esos conflictos. ¿Qué es lo que te sugiero? Entra en movimiento, rompe precisamente con ese patrón que estás teniendo, rompe precisamente con ese estado y una manera sólida de hacerlo es precisamente muévete, muévete, físicamente me refiero, entra en movimiento, acomoda tu cama, haz lo primero que tienes que hacer en la mañana, no se te olvide, acomoda la cama, entra en movimiento, siente que has logrado algo, siente que ya hiciste algo que por lo menos lo puedes considerar un logro, empieza la mañana sintiendo que realmente estás haciendo algo, ¿ok? Dos, algo importante que me gustaría comentarte es que, como dije antes, no hay recetas absolutas, uno de los problemas que muchas veces las personas les cuesta trabajo entender es que cada quien es responsable de encontrar sus mejores alternativas, la gente que tiene los mejores resultados a lo mejor te dicen cuáles son las cosas que para ellos les funcionan, te dicen precisamente que bajo estudios, investigaciones y demás lo implementaron X o Y alternativa, la cual le resultó favorable. Entonces la gente abre eso y quiere hacer eso, sin embargo tú no eres esa persona, tú no eres precisamente, no tienes la misma capacidad, ni las mismas habilidades, ni el mismo entorno, ni las mismas circunstancias y demás. No digo que no te funcione, puede ser que sí, puede ser que no, por lo que muchas veces lo que tenemos que hacer nosotros es estar a prueba y error. La gente a veces, otra vez, el cerebro reptiliano no quiere, ¿sí? Nuestro cerebro prácticamente primitivo, pues lo que menos quiere es esforzarse. Y estar a prueba y error significa dos cosas, ¿no? Esforzarte y fracasar muchas veces. Pero no vas a lograr las cosas al menos que entiendas por tu propio sentir, digámoslo así, o por tus propios resultados que es lo que mejor te funciona. Gran parte de los problemas es cuando tú sigues una línea que quizá no te gusta, quizá te resulta complicada y no tienes el resultado que tú quieres. Si nosotros no tenemos resultados que estamos buscando, es cuestión de tiempo para tirar la toalla, ¿eh? Y esto es importante, por eso muchas veces te despiertas en la mañana y puedes decir, ah, es que ya estoy cansado, no he logrado las cosas, ya me enfadé, ya necesito no sé qué hacer, etc. Precisamente porque a lo mejor la rutina que estás siguiendo no te está generando los resultados. Te aseguro que si tú tienes resultados, independientemente de lo que hagas y disfrutas eso que haces, obviamente vas a levantarte cada mañana queriendo hacer las cosas. Entonces, de una manera general, ¿no? Siempre vamos a tener días, somos seres emocionales, ¿no? Hay que olvidarnos, también somos seres sociales y somos seres los cuales, pues, funcionamos en base a químicos, ¿no? O sea, nuestro cerebro genera ciertos químicos que nos hacen sentir de X o Y forma. Ayudemos a nuestro cerebro, en este caso, a que estos químicos que nos hacen sentir mejor se puedan generar. Y una manera de esto es rompiendo con ese letargo. Esos días donde tú no te quieres despertar, yo te sugiero precisamente que analices, pongas a prueba diferentes cosas y digas, ok, sé que esto puede funcionar, déjame probarlo, déjame validarlo. Si te das cuenta, los dos elementos que te he dicho, el movimiento y el poner a prueba las cosas, es algo que te va a sacar precisamente de ese estado mental. Es decir, te vas a olvidar, te vas a distraer, por lo menos, de eso que sucede. Y el tercer elemento que creo que es crítico y que mucha gente a lo mejor lo hace una vez y después no lo hace, es cada día, en la tarde, planea tres cosas que vas a hacer al día siguiente. Nada más. Tres cosas que vas a hacer al día siguiente y que te comprometes a hacer. Te digo que lo hagas en la tarde porque muchas veces en la noche ya nuestra mente, independientemente del caso, pero si hablo de mi caso personal, en la noche ya la mente ya está en otro lugar. Entonces, cuando tú estás en un momento más, en tu momento, digamos, de mayor relajación, en mi caso, la tarde viene siendo una etapa, por lo menos, donde mi estado mental se encuentra más relajado, me ayuda a pensar con mayor claridad sobre qué cosas tengo que enfocarme. No significa que tenga energía para hacerlo, sino que más bien tengo el enfoque para hacer, para poder planear, ¿no? Es decir, qué es lo que quiero hacer. Hay quienes esto les puede funcionar mejor en la noche y hay quienes en la mañana. En mi caso, en la mañana es cuando puedo tener la mayor capacidad mental. A media tarde es cuando puedo reflexionar más y sobre, bueno, media tarde y tarde, ¿no? Es cuando puedo reflexionar más y donde las cosas, pues, digamos, energía mental no está tan elevada. Entonces, necesito hacer actividades más del tipo físico y sobre todo, pues, aspectos donde puedo planear mejor. Y quizá en la noche, pues, bueno, puede ser otro tipo de actividades, ¿no? Según sea el caso. Aquí la cuestión es que cada día tú pongas tres cosas un día antes que tienes que hacer al día siguiente. De tal manera que cuando tú te levantes y las tengas a la mano, ¿eh? Que cuando tú te despiertes, tengas esa lista de tres cosas que sabes que tienes que hacer. Sabes que tienes que hacer y te comprometiste por lo menos contigo mismo, contigo misma, hacerlo. Entonces, sobre esa línea tienes tú que trabajar. Esa es la línea la cual te va a llevar precisamente a entender qué es o la razón por la cual ese día en particular tienes que hacer las cosas. Y eso te tiene que sacar de tu letargo. Si tú escribes las cosas que tienes que hacer y sigues en la cama, no entras en movimiento y simplemente ni siquiera experimentas que lo mejor te funciona, pues entonces, créeme, una varita mágica o un botón mágico o que alguien va a llegar simplemente a rescatarte o que por arte de magia tu cerebro va a hacerte entender las cosas, no. Y la vida es tuya, el tiempo que tú pases bajo ese tipo de estado, pues no regresa y tú sabrás cuánto tiempo más quieres perder bajo ese tipo de esquema, ¿no? Yo te sugiero que sigas estas tres recomendaciones, son simples, pero no por eso no dejan de ser poderosas. Por un lado, lo primero es entrar en movimiento, es lo principal, levántate, acomoda tu cama, cepíllate los dientes, toma un vaso de agua, entra en movimiento, oblígate a entrar en movimiento. Una vez que ya entras en movimiento, que ya te encuentras un poquito más despejado, te sugiero entonces que revises precisamente lo que se supone que tienes que hacer, lo que estableciste el día anterior que tenías que hacer. Situas tu mente ya en ese contexto. Y tres, experimenta. Experimenta qué es lo que mejor puede funcionar para ti. Los resultados van acorde a cada persona. No hay recetas específicas que te pueden decir, esto es lo que tienes que hacer. Y lo puedes comprobar en cualquier área. En el ejercicio, en la nutrición, en la parte laboral, en la parte de mentoría, en donde tú quieras. Entonces, la gente va a opinar en relación a datos estadísticos, cuando hablamos de estudios más generales, pero también sobre experiencias personales. Tú sabrás qué es lo que mejor puede resultar para ti. Un ejemplo que a mí me gusta mucho usar es como la gente dice, es que me voy a poner a dieta con una dieta cetogénica. La dieta cetogénica puede funcionar si es que tu cuerpo asimila perfectamente los componentes que una dieta cetogénica incluye. Pero para hacerte es que ir con un doctor y validar si esto es para ti. Hay personas que no les va a funcionar, a pesar de que te vendan eso como si fuera la gran panacea. Después, puedes tener otro tipo de dieta, como la paleo, que viene siendo como un poco más o algo distinto en relación a la anterior. Pero no significa que vaya a funcionar. No significa que hay un esquema absoluto que te vaya a llevar precisamente a ese resultado. Tienes que probar, tienes que experimentar, tienes que validar por tu propia voz si eso realmente te puede funcionar o no. Quiero que esto lo tengas claro porque si tú no experimentas hacia ti mismo, hacia ti misma, qué es lo que mejor funciona, difícilmente vas a poder conseguir esos resultados. Porque la parte importante es cuando tú descubres que es lo que mejor te funciona, guías tu vida o basas tu vida precisamente en ese enfoque de resultados y la situación empieza a cambiar. Entre mejores resultados tengamos, entre más productivos nos sintamos, más podemos entrar en movimiento, más podemos entrar en acción y más podemos experimentar. Entonces, te invito a que reflexiones sobre estos puntos, los implementes y ya me dirás qué resultados tienes. Rompe precisamente con ese letargo mental, con ese estado mental de la inacción, cuando no quieras hacer nada, implementando estas tres bases. Entra en movimiento, experimenta y siempre ten tu lista de tres cosas que tienes que hacer ese día, pero las defines el día anterior. Y con eso, seguramente estarás mejor. Soy Salvador Mingo, Fundador Programa de Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente contenido. Chao. Si te gustó esta información, entonces no te pierdas el programa Principios Experto. El único programa donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y te conviertas en una mejor versión. Cada día mostrándote un nuevo principio, precisamente que te ayudará a ese propósito. Revisa los detalles, no te pierdas el acceso al programa y yo te espero del otro lado. ¡Gracias!